Se ha metido el satero por la ventana ahora, me trae frente entre 2 y 1, literal. A batido. A batido. ¿Toma uno para atrás? ¿Para otra? ¿Vuelve? Ah, está aquí. Bueno, digan ustedes, ¿dónde caer? Me da risa porque le decían, le decían, estaba jugando con dos españoles más y le decían, que tú eres colombiano, que tú eres malumas. Me da risa y dice, que no, que no, que soy venezolano. Yo soy venezolano. Puta, eres un fronterizo. Lo que pasa es que ellos no conocen el acento, pero cuando uno escucha un maracucho y luego escuchas un colombiano es totalmente distinto. Nada, pero que maracucho, no hablan, jamás hablan aparecido el... Jamás, por eso, por eso lo digo, totalmente distinto. ¡Míralos! ¿Donde? ¿Vale? Se me tiraron aquí. Loool, que ya sabían dónde estoy yo. ¿Cruzan dos? Yo no me loco, ¿me tienen? Pronto... Están ahí dos, tengo dos ahí, tengo dos ahí. ¿Vamos a la derecha? ¿Ve viene? ¿Me tolgura? Os tío uno. Me ataque el racismo, cuidado. Me he matado a otro. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. No, no. Me he matado, no. no, 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 con el copeta, le cago en tu puta madre, sigue Tengo balas, huevo Ahí tienes balas, ahí tienes balas Ah, me lanzó la puta mierda Me lanzó una termita, hijo de puta Maldita sea Están dos montados arriba con mi salida Bro, pero que es esto, ya sabían por donde ibas a salir Ya es tres adentro de Cobra Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué? Como puedo eran, ¿sabéis? A ver, que huevo Now ¿Cómo está el cuadro, gente, o no, gente? Está bonito, te mando un saludo Vale, bro Por su madre, saltaron volando, tío ¿En la tienda 2? ¿Se ha creado? Ah, tío Ha hecho es un nivel ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Necesito una placa, aunque sea, para ir full No, 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 haz el placa ¡Oh, toma! Deja aquí la placa Voy a comprobar un ataque en esta mierda Un ataque de posición, me lo hago, amor En la izquierda No hay sniper, no hay sniper, no hay sniper Uy, sniper la metana, sniper la metana enfrente, te la marco ya Aquí Marca azul, marca azul el sniper El tipo no falla, el tipo no falla Marca azul el sniper ¿Habatido? Tengo uno ahí atrás, el de bomba En esta casa también, roto Cuidado, ahí arriba Uno aquí, ah, marido, me tiro Abatido, abatido, abatido Abatido ¿Te reanimo yo? Dale, dale No, dale Bueno, ahí empezamos, ahí vamos a morir de nuevo No, vale, bro Ven que positivo Uno abajo y otro minivel en el segundo piso Abatido Muerto No, no me quita ninguno, ¿vale? Bro, a los dos, a los dos los mataste de un tiro No sé Los dejo a interpretación del árbitro A los dos los maté de un Los mato de un tiro, bro, porque yo los crackeé Qué bola Aquí, aquí No, venga, bro, no pasa nada Uff, qué tiro, hermano No, bro, metete a... Francotirador venezolano No, no, no Eran tres, bro Son dos, son dos No, no, no Eran tres Eran tres Eran tres, bro Eran tres No, no, tranquilo Ni vengo porque los matan a ellos ¿Qué me estás contando, varón? Bicho Bro, eran tres aquí los tíos, lol Causa Causa Y lo peor fue que el bicho lo revivieron, revivieron la... Marico, todo me salió mal Todo Me revivieron el de la bala Eran tres, me mataron con fe a mí, el único Mira, me revivieron Coño, buena esa madre, te metiste pa'l túnel El del dinero me iba a sacar y se fue por el tour Ah, vale, que no tenés gula Ay, qué buena, bro Tuviste malación No tienes por qué pucharles así de frente, viste Un poquito arriesgado a lo que estás haciendo, caraqueño Bueno, mami, yo no le tengo miedo a la vida, bro Caraca ¿Te acabo ese? Se me tiró por la ventana ahora Lo vengo otra vez frente entre dos uno, literal Ah, tío Tengo uno por atrás, por atrás, por atrás ¿Qué? No hay, pero Ah, está, no hay Yo no Esto me aporta, esto Me aporta la causa Dos mil de año y tres kills Tampoco me cuentes tu vida, crack Todo esto mierda, bro Dos mil de año y tres kills, marico ¿Podés entrar para abajo? Voy, 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 estoy yendo, estoy yendo Buenísima Buenísima Espérate, espérate Me pegaron del techo, broma, me pegaron del techo, eh Ah, batió, batió el de arriba Tienes, además tienes una placa Por lo menos uno Una, gracias, gracias Si, porque es que no tengo, estoy una mierda ¿Tenemos gente de arriba super esto? Si, gente de arriba super Por izquierda, por izquierda abajo, izquierda abajo Esa es realmente como yo, bato gente, marica y no mato nadie Enfrenta, 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 enfrenta Lo traen Güero, porque me quitan las placas ¿Dónde hay el chaleco? Marca, marca, marca Marca, marca, marca Quedamos tres versus tres Aquí hay un equipo Un equipo entero, aquí Es, 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 tres versus tres Digo, cuatro versus tres Tengo tres muy sinceros Cuatro versus dos, hueván Tampoco es la matemática Bueno, yo, soy para aquella ¿Ahí? No esperes mucho, bro, soy para aquella No esperes mucho, bro, soy para aquella La matemática No, 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 no ¿Todos estaban en esto, se puede ap 살�arga Correcto No se puede aprucir No No, no GG, bro Yah Bro, lo que hice fue morir en esta partida, ahora No, me lo hice a mi, lo Bro, yo morí más que tu ¡Suscríbete!